What's up freestyleros y freestyleras, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a analizar la regional de Barcelona que fue el pasado sábado en la que yo estuve presencialmente en el evento, pero curiosamente estar allí, lo cual es una mala noticia la verdad, me perjudicó mucho. ¿Por qué digo esto? Porque el recinto donde se hacía, que de hecho es donde se había hecho ya una goal battle y la batalla de repesca esa de Mecha contra Zasco de FMS y tal, se oía muy mal el recinto, ¿vale? Es un recinto que tiene un techo muy alto, que el recinto es muy chulo, es muy muy guapo, es una nave donde antes, bueno, no sé si aún se hace, pero era una nave dedicada a los eSports y como recinto tiene unas condiciones muy guays en cuanto a pantallas, disposición del espacio y demás, pero, pero, a nivel sonido tiene un techo altísimo, rebota mucho el sonido dentro y es muy difícil hacer sonar bien ese recinto. El técnico de Red Bull, que yo tengo muy buena relación con él después de coincidir en mil eventos a lo largo de los últimos 10 años, me dijo antes del evento, joder macho tío, qué putada este sitio para hacerlo sonar bien, nos está costando un montón y es verdad que, pese a que a lo largo del evento el sonido fue mejorando mucho, tengo que decir que creo que ahora viéndola desde casa voy a entender el triple de rimas de las que entendí en el sitio, porque allí, estando allí, de verdad que, sobre todo en la primera ronda, no entendía casi nada y estando en primera fila, además yo estaba al lado de un altavoz en el que sonaba muy fuerte la base, es que, de verdad que me costaba mucho entender a los participantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues, gracias de esta reacción que vais a ver ahora, que estará colgada tanto los mejores momentos como el evento entero por otro lado, la gracia es que voy a escuchar por primera vez muchas de las rimas que no logré entender en directo. Mucha gente me dijo de casa, gente que lo vio desde casa, me comentó que parecía que el público estuviese muerto en el evento y ya os digo que más que muerto, yo creo que lo que le pasaba es lo que nos pasaba a la inmensa mayoría de los que estábamos ahí en el recinto, que no entendía las rimas y es muy difícil disfrutar cómodamente de un evento si no entiendes qué están diciendo los competidores. Estábamos un poco incómodos con el tema del sonido, los jueces llevaban inear, los participantes llevaban inear, a ellos en un principio creo que no los debió afectar mucho, aunque creo que hubo algunos que tuvieran problemas con el inear, pero los que estábamos de público sin ningún tipo de ayuda en la escucha, era jodido. La verdad que era muy incómodo para escucharlo y, mira, dando anatómico nos lo dice en el chat, ¿no? Yo estuve en el recinto pero la mitad de las rimas no entendí, sobre todo en las primeras rondas. Es que totalmente. Y de hecho los que tenían un poco de mala pronunciación y tal se entendían muy mal. Entonces, bueno, vamos a volverlo a ver, simplemente. Así que vamos a ver el evento y vamos a ir a por las primeras batallas ya del tirón. Primera batalla del día, regional de Barcelona de Red Bull 2024. Sau y el equipo contra Zoyer. Esta ya os digo que en directo se escuchó muy mal. Joder, ¿cómo están mis socios? ¿Estamos bien o qué, hermano? ¿Vamos a hacer ambiente guapo hoy o no, hermano? Sí, ¿no? Joder, qué diferencia, qué bien se oye aquí. Chucky, chucky. Mirad, si os fijáis, yo estaba aquí detrás de Blon y justo aquí le estaba diciendo a Blon yo, eh... Tío, la verdad que sin INEAR no escuchamos nada bien el público. Les dije que no estoy... Y aquí todavía no había rapeado nadie. Pero solo con las presentaciones de Becaes y de Marina Viñals, yo ya me di cuenta que los micros sonaban muy mal en el recinto y que entendíamos muy mal lo que decían. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa? Check, 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 check. ¡Tres, tres, tres! ¡Se lo damos en tres! ¡Tres, dos, uno! Yo, me acuesto de noche, duermo por la mañana. Más productivo que tú cuando estás tirando la cama. Hice del ocio negocio y ahora no hay money ni drama. Pero tengo más canciones que en tu puta vida fama. Yo, machi, ¿qué pasa? Yo rapeo guapo. Esto no es por ocio, es por conseguir un contrato. Llevo sin peso negro, con sueldo negro un buen rato. Y a este paso esto de rapear no sale tan barato. ¿Llevo sin peso negro un buen rato? Ojo con el beso negro, que está muy guapo, pero que hay muchos que llevamos mucho rato sin él. Ojo con eso, ¿eh? Yo siempre he ido a buscar los putos bajos Desde que era grande y desde que soy renacuajo Es mejor lo mío que he hecho de mi ocio mi puto trabajo. ¡Yeah! Eres un desecho social, el ocio... Fijaos, mira, fijaos. Aquí estoy yo detrás. Claro que dije, este puto es un normal. Se me ha visto un momento, mirad. Desde que era grande y desde que soy renacuajo Es mejor lo mío que he hecho de mi ocio mi puto trabajo. Fijaos que tengo un dedo dentro de la oreja, tapándome una oreja, a ver si así escucho mejor. Que realmente se escuchaba muy mal en directo, ¿eh? Oye, bro, eres un desecho social, el ocio, claro que dije, este puto es un normal. Tienes más mecheros, sin piedras y sin gas, que horas cotizadas en la vida laboral. Pues sí, porque está jodido desde la crisis de 2007. El gobierno nos puso grilletes, está trabajado en garitos y garetes y tú vas más morado que todos tus billetes. ¿Me entiendes, hermano? El trabajo no te hace humano, somos robots semideshumanizados por un gobierno que nos está usando de teclado. Te usas de teclado, campeón, pues más o menos es mi ocio lo que hago yo. Porque habla del gobierno y de cómo lo usó, él lo usa de teclado y yo aquí como un ratón que te polle. Oye, no voy a ser amable, del ordenador voy a tirarte el cable, que hables de una crisis y que es detestable, que fácil que es pasar la crisis en la casa de tus padres. Pero hay la razón, pero ahí hay una contradicción. A ti el ego te impide ser mejor y yo subo porque me junto con gente mejor que yo. Ese es aplicable al trabajo. Gracias, Vicentillo. Muchas gracias, Vicente. Te amo, amigo. Te amo, rey. Lo que estamos haciendo es llamado Hip Hop, aunque yo esté en el trap, porque el trap también viene del trabajo y de mantener una acción. No, papá, el trap es otra cosa y se lo explico ahora mismo a este novato. Es como su madre cuando está pasando el rato, porque no la ayudaba a trabajar ni para pasar el trapo. Trap, 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 que es una trampa y esto es una vez más. Este es mi ocio, lo quiero de verdad y tú espabilas, gilipollas y ponte a trabajar. Bueno, muy bien los dos. Buen primer arranque de batalla, muy bien los dos. El equipo un poco superior, yo creo, en conceptualización. Pero bien los dos. Ninguno excelente, ninguno mal, bien los dos. El equipo, ya os digo, me parece que más conciso en los conceptos. Por cierto, a mí me flipa este display de evento con la peña alrededor, los MCs a la altura de los demás. Me gusta mucho más esto a mí, personalmente, que una sala con gente encima del escenario y tal. A mí esto me mola más. Para una regional, evidentemente para una nacional igual no, pero para una regional prefiero esto yo. ¿Dónde está ese ruido? Round 2. 4 por 4. Gracias, Cosmel. Terminó Saoui, arranca Saoui. Verse lo tenemos. Saoui está ready. Vámonos, Verse. ¡Qué vitón! ¡Ánimos a todos, coño! Dale, dale. ¡Eres un papa! ¡Dos, uno, cinco! ¿Sabéis por qué este el ocio lo ha elegido? Miren el Yoki en lo que se ha convertido. Es como una mezcla de cerveza del chino. Járame para las dos, porros y antidepresivo. Sí, pero sigo invicto, con pintas desconvictos. Salgo para que a la calle he hecho un cristo y te lo resisto. Yo también estoy en el show a litros, pero con los trapos sucios no puedes limpiar tu vitro. Yo sí puedo limpiar siempre gente a vitro. Me pongan encima de este cabrón. Y en la vitrocerámica, lo que te notan me habló. Porque está encima, yo me lo cargo. Soy inducción. Inducción, por favor, está más solo que Macaulay. Cash rules everything around me. Mi autoestima sigue huyendo mucho mejor que tu outfit. Vete, papi, ¿qué pasa con mi outfit? Están solo en casa, al igual que Macaulay. No tengo problemas si me enfrento contra el Yonki. Yo los pulio de tu furia, tu cara de Volcanovki. Pero asuda el rostro, cacho con goro. Eso es todo bien para tirarla contra todos. No soy Volcanovki, con golpes llano un apodo. Lo que no me gasto en droga, ahora va pa'l psicólogo. Ahora va pa'l psicólogo, deputada. Porque en la droga, en nota se lo gasta todo. Conocerás todo mi apodo. Vigila tu culo, que es Agui, es tu loco. Mira, hermano, pa' lo que presumes de tu vida, de la ruina. Seguro que también has probado la drogaína. Esto va así, es la vida. Haciendo snorkel en la economía sumergida. Claro que he probado la droga, también la vida. Claro que he gestado en la ruina. Pero fui el único que supo tener punto de mira. Y donde no había nada, he encontrado una salida. Es algo que no te niego mientras estés vivo. Porque aquí todos somos amigos. No estoy juzgando tu camino. Así que aparta del mío y no juzgues más por donde vivo. Yo no he juzgado su camino. Pero esta tarde compito conmigo. Estoy con todos donde anduvimos. ¿Qué putada que está regional? Tengo un cárcel de prohibido. ¿De prohibido? Pues me lo hago fuera. Deshago el inalámbrico y a ver quién coño se queda de la escena. Llevo en la calle antes de que tu esencia fuera noventera. Que no te enteras, que no va a la entera. ¡Tas pena! Bueno, segunda ronda más flojita. Sin temática parece que se les ha hecho un poco largo el enfrentamiento. Muy poco enfoque por parte de los dos de qué hablar. Pero bueno, yo creo que en el global sigue estando Sawi un poco por arriba. Vamos, bajo mi punto de vista. Dos, uno... ¡Sawi! ¿Replicón de libros parece? Hostia, para mí no, ¿eh? Para mí sobre todo... En el segundo round sí. En el primer round para mí hay superioridad por parte de Sawi. Creo que está más conciso, falla menos. Segunda batalla del día. Fabiuki contra Taros. Vamos a... Y la temática es... Y la temática es... Redes sociales versus relaciones sociales. Vale, bueno, temática palique. Un poco temática palique, pero vamos allá. Vamos a darle que sentimos el Rocky. Sentimos el rap. No, no, no. ¡Que lo damos en tres! Este nene nunca me lo tienen y me lo mantienen. Rap, yo lo mío lo tengo dentro de los genes por... Para el ambiente que se ve, uno no se imagina que se escuchó como en una caja. Bro, de verdad que se escuchaba horroroso, ¿eh? Horroroso. Y ya lo veréis que conforme avanza la primera ronda, la gente se va muriendo porque es que era muy difícil estar metido en la batalla. No entendiendo la mitad de lo que decían. Evidentemente se entendían cosas, ¿eh? Pero... No todas, ni muchísimo menos. No puedo mostrar habilidad. Los techos hoy son paredes porque no sabes qué hablar. Los peces acaban en redes por no ser social. Yo tengo más redes. No hablo de Instagram. Hablo de cuál publicar. Una historia mensual. Sin buscar la habilidad y tampoco publicidad. Mi única manera de salir es rapear y ya está. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo te lo explico? Ya tú sabes que todo el mundo me trata de usted. Vete a Alicante a coger el código La Red de Rubén Inco. Que te muere Rubén de la Red. Ya tú sabes cómo es. El Fabiuki te mande a la arrosería. Voy con la carrocería. Y tu rima es mala para la música. Búscate la vida como Relaciones Públicas. Relaciones Públicas. Tú me sorprende un poco lo de Fabiuki. Tío, Fabiuki tiene algún problema en las cuerdas vocales. Es que es rarete el que... No sé. Lo tendré que hablar con él porque... Es como que aspira la voz, tío. Es que está raro, tío. Lo veo muy raro. Le veo como que en vez de proyectar la voz hacia afuera... Es como si yo os hablara así, ¿sabes? Como tirando para adentro. Y ese se hace sufrido. Es raro, tío. Pero está afuera. Lo de rimar con relaciones lo haría cualquiera. Este es como un raperito de cuarentena. Siete TikToks al día y si cuela, cuela. Si pega, se pega. Es como cualquiera. Yo mientras tanto mostrando habilidad en la esfera. Sabiendo que mi publicidad en rap sí prospera. Y es estilo único que no mostraría cualquiera. Porque si lo muestras yo te tumbo. Mi rap un vicio, tu edificio lo derrumbo. Yo no hago spam, el rap no lo difundo. Ya tú sabes cómo es, que yo no me confundo. Porque tú eres de relaciones, te doy una tunda. Ya tú sabes, te cojo y te pudro. Te duele hasta octubre. Yo salgo en el lubre. Te cubro con mis redes y el mundo lo redescubro. ¡Uf! ¡Uf! Triquiñuela, ¿eh? Y aquí me estoy cagando yo en la puta de que no he entendido ni una palabra de lo que ha dicho. Yo me siento flexi, rapeando yo estoy crazy, ganando a este MC. No es el pájaro Twitter, hoy vienen triples X. Yo rompiendo el rap y todos los textos en las rimas. En las redes muestro disciplina, muestro el talento que en los vídeos me motiva. No hagas tantas estructuras y estructura tu vida. Si tú solo vas de fiesta a cada finde, estás aprendiendo con los vídeos y a los fitness. Pero son más falsos que en discursos Adolf Hitler. Ya tú sabes, loco, que te tengo demasiado enviciado, noqueado y a dormirte. Es lo que hago. Sigo aquí firme, sigo siendo humilde. ¿Quién puede medirse? ¡Tiempo! ¡Dónde está ese ruido, Barcelona! Ok. Y esto dice, y esto dice, más de rimas desde Gran Canaria es para la casa. Ya tú sabes cómo es, cómo es. Representando ese Gran Canaria, la puta capital. Escóndete que llegó el conde para la ciudad condal. Ya tú sabes, loco, te suelto la veridad. Llego a Cataluña y mando como generalidad. Como generalidad, deja de generalizar. Tengo los genes por detrás que intervienen a hacer rap. Es un 4x4 ya, ese todoterreno que el suelo te va a marcar. ¡Dile! Te estás diciendo, aquí te den Zemá, Zemá. Creo que tú no convencerás. Porque soy el capitán, el guardián del centeno. Decena de raperos de Senar. Ah, la de Zemá, te la marco hoy solo. Soy como Marco Polo y paso ya este parto, bro. Yo estoy como Tim Burton, te parto y no veo color. Se la marco detrás del marco como Marco Royce. ¿Qué estás diciendo? Yo marco los polos. Que justo hay un tío con una camiseta del Borussia Dortmund detrás, ¿eh? El timing, ¿eh? Con los polos opuestos, te estás puesto a lo Marco Polo. Ya tú sabes, loco, yo la muevo. El gol lo canté, el gol lo cantó y fue fuera de juego. El gol lo canté y fue fuera de juego. Yo estaba más dentro. Yo no lo hice por entrenamiento. Lo hice por el rap, habilidad con el talento. Me sentía igual Black Friday y gané en tu descuento. Te está diciendo de descuento. Esto pa' que te descuento. ¿De qué hablas? Que la ciencia no está en el entrenamiento ni en entretenimiento. Ya tú sabes, loco, qué coño hace falta pa' firmar convencimiento. No está en el entrenamiento, la ciencia sí estaba adentro. Escribir nombres en Death Note, de ti ya no me acuerdo. No estoy loco, lo provoco, yo nunca estoy cuerdo. Yo estoy escribiendo, no cantes antes de tiempo. Ey, ey, ya tú sabes, loco, voy mediante, canto antes, después y durante. Ya tú sabes cómo es, soy el MC Mesías, te dejo con encías sangrante. Encías sangrante, el que me decías antes, si no podías venir a frenarme, nene. Las encías a ti no te convienen, te las quito todas porque me apellidan Pérez. Por el ratón. Fabiuki ya te domina, yo soy florentino y tú la fiorentina. Ya tú sabes, loco, que yo aquí presumo de que no hago fila y que te fumo como clorofila. Última. Como clorofila en la florentina, mostrando rap y lo que me motiva. Con el efecto dominó que tú nunca dominas porque tiro la ficha de enfrente y se caen las de encima. Tiempo. Batalla fea, eh, batalla fea, eh. No se tiran apenas nada frontal, hablan de cosas raras. Mucha métrica, que en ese sentido creo que está un pelín mejor Fabiuki que Taros. También es verdad que Taros suena mejor que Fabiuki porque Fabiuki está como medio afónico, medio ronco. Se le va a veces, también mueve el micro raro, a veces se lo medio aparta de la boca y suena peor. Pero bueno, batalla maleta esta, no me mola mucho. No sé qué deciros, podría ser réplica o bueno, depende. Cada uno ha sido mejor en pequeñas cosas sin estar muy bien los dos. Jurado en tres, uno, se la lleva Fabiuki, ruido para... Fabiuki, dos votos para Fabiuki, una réplica. Bueno, sin más. La fiesta sigue, ustedes saben lo que hay. Me sabe mal porque Fabiuki creo que es un talentazo, pero le pasan unas cosas rarillas cuando está compitiendo que para mí le frenan mucho. O sea, yo creo que Fabiuki es muy bueno, pero no lo demuestra en absoluto normalmente cuando compite en cosas grandes. Y creo que antes lo demostraba más, pero tiene como problemas en la voz, no sé. Es algo que está pasando últimamente, le pasa siempre y cada vez más. Y hace tres años no le pasaba tanto. Entonces yo creo que hay algo ahí que está mal trabajado, ¿sabéis? Hay algo de dicción o de proyección de la voz o de las cuerdas o de nódulos incluso. Hay algo ahí que hay que trabajar porque no es normal lo de Fabiuki que siempre suene raro. Vale, Nacho Argentino contra JMD. Creo que esta batalla estuvo bastante bien. O me suena así. Fútbol contra Baloncesto. Hasta en la casa. Esa mano es en el aire. ¡Se lo damos, André! ¡No, jura! Chao, ¿qué pasa, JM? Me ha chico como un chicle. Que manín, el argentino, que trae a ser que vibre. Son las fucking garras del tigre. Esto es baloncesto, de estilo el triple. Sí, o el doble. Entramos en la zona de confort, pero pa' que cobre. Es el JMD que va perdiendo el nombre. ¿Sabes que yo soy más grande y mucho más hombre? ¡Oh, yes! Pero la paliza es el doble. Por eso Nacho Argentino se esconde. Voy a hacer llorar a un argentino. Como el mundial del 2014. ¡Ja! Hermano, que no eres bueno. O sea, justamente tirarle a un argentino de mundiales y acudir al 2014 teniendo en cuenta que el último lo han ganado ellos, quizá no es la estrategia, ¿no? Me hace gracia lo que puede hacer. Me recuerda a un fuera de juego. Se pasa de la raya y echa la culpa a Linier. ¡Oh, no! ¿A Linier o a Linier? Fíjate que tus rimas te las a Linier. ¡Oh, yes! Yo soy un fucking grand chef. Estás en el estancado, papi. Esto es una estafa y yo te estafé. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué haces así? Lo mío freestyle y tú pensando más que tres. ¿De triple? ¡Oh, yes! ¿Sabes que te hago así? Tío, ¿os podéis creer que Nacho Argentino en directo sonaba súper bien y viéndolo aquí está en un día bastante malo? En directo sonaba mucho mejor, pero no porque sonaba mejor, sino porque como no se entendía bien lo que decía y el tío mola mucho, tanto gestual como físicamente mola mucho el rollo que lleva, parecía como mucho mejor de lo que está haciendo en directo, ¿eh? La temática no habla, solo hace juegos de palabras. Hacer juegos de palabras porque tú regateas mejor y yo la meto por la escuadra. ¡Ja! ¡Mongolo! A este cabrón de tono. Se va a quedar Nacho bien solo. Me llevo yo el balón de oro. ¡Ok! El balón de oro, pero dejamos a este tronón re solo. Ha llegado, es que es un avión cómodo, tumbando al dragón de cómodo. ¡Ja! ¡Qué es lo que, manito! ¿Sabes qué? Te gano, eres un pib y lo haces mal. Yo soy tu líder, lo vas a ver normal. Te enterarás cuando retires mi dorsal. Ok. ¡Oh, no! A ver, no se entiende. ¿En serio se piensa bueno este? Tu piba cuando sale de fiesta te pone el móvil en modo avión. Parece el Chapecoense. ¡No! ¡Chico! ¡Le he ganado ni me lo he! Esa ha sido de cabronazo, ¿eh? Esa ha sido de cabronazo, ¿eh? Tu pariente haciendo la del Chapecoense, ¿eh? ¡Hostia, tú! ¡Prico! ¡Esta batalla es el Madrid de la Champions o la primera de Red Bull por cómo he ganado al equipo! Pero el equipo es el otro, ¿no? Bueno, mejor JMD en este round, la verdad. Se va afuera, no, tú. La voy a eliminar. Me hace gracia, se piensa bueno el chaval. No es argentino, no sirve de na'. Solo respeto a un argentino y se llama Paco CBA. Pero, a ver, pero si fuma CBD, ¿pa' qué me va a interrumpir? Si sabes que va a perder. ¿Qué dices? Vamos a galope y te gano. Y me quedo con cabeza de tiktoker en la mano. No voy a meter la del juego, de responder la de tiktok, compadre. Si respondo la de tiktok, el hace que me responde tirándome la pensada que se había pensado antes. ¿Qué pensada si no freestyleas ninguna? Encima contra el Nacho, que es un puto figura. Eres una pensadora, no te enamoras. Y yo una pensadora que tu cuerpo te tritura. No me ha contestado, ha quedado de puta madre. Pero no ha querido contestarme. Me hace gracia que me tiren de tiktok, ellos suben de tiktok. Y el tiktoker soy yo porque no se hacen virales. Sí, se hacen virales los que pueden. No quieren contestarme qué sucede. ¿Sabes lo que pasa? Que te contesto en la primera jarta. No a la cuarta como ustedes. No me contesta en la cuarta y justo me ha contestado en la cuarta barra. Criticas el free real hasta que no está detrás el Quesada. Hasta que está detrás el Quesada. Esto es la vida real, no una pantalla. Esto es la vida real, es una batalla. Y te toca contra el guacho argentor, el que siempre me detraña. El que siempre me detraña. ¿Qué está pasando con el sonido? ¿También está sonando mal aquí? De golpe. Hostia, tú. Lo siento, pero yo voy a ganarte. Esto es la vida real, no detrás de una batalla. Eres más grande que yo y esto se te queda grande. ¿Que se te queda grande? Es que suena como... No sé si es mi ordenador o qué, pero yo estoy oyendo esto muy mal, ¿eh? Un perdedor, te vas a quedar sin ánima. Yo rapeo rapid y me marquino un rapid hash. Me toca contra JMD, el basic bar. Hace juegos de palabras. Y en la cuarta lo clava y os lo dice. Encima grita pa' que gritéis por inercia. Funciona con vosotros, con el jurado no sirve. Última. Con el jurado no sirve. A este lo machaco es un gato contra un tigre. Dejarme, dejarme hacer que esto vibre. JMD, yo soy de otro calibre. Una ronda para cada, ¿no? Diría yo. La primera para JMD, la segunda para Nacho. Quizás réplica, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo la veis vosotros, chat? Si yo batalla... No sé, yo esta si la votara en directo... Creo que me daba réplica, pero no te sé decir, ¿eh? En 3, 2, 1... Una para... ¿Qué es Nacho? ¿Y dos réplicas? ¡Réplica! Si, una para Nacho y dos réplicas. Bueno, me parece bien. 4x4 ¡Va, va, va! ¡Tan duro! ¿Por qué responde como si fuera un muñeco de cera, bro? ¿El Pablo? ¿Por qué contesta como si fuera un muñeco de cera, bro? ¡Va, va, va! Que alguien me diga una palabra, tal. Mira, mira, mira el Pablo. Mira los brazos del Pablo, que está así. ¿Verdad? Que está así. ¡Janguro! ¿Qué le pasa al Pablo, tío? Cuando me preguntan mi animal favorito con 9 años. Hostia, tú, ¿eh? Cuando te preguntan tu animal favorito en segundo de primaria, ¿eh? Está encañular, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Se lo vamos a entre! ¡1, 2, 1! ¡Perro! ¡Claro que sí! ¡Que soy un puto perro! Ah, y ahora le ha preguntado a otra chica y ha dicho perro, ¿no? Porque en cada barra voy al hueso. Te voy a enseñar que yo soy un pro de eso. Claro que somos perros, yo te entierro bajo huesos. Hermano es un parguela. Yo sé que él, la réplica, no se la espera. Pero para él creo que soy como un talmata. Le acabo de dejar una mancha en su carrera. ¡Oh, yes! ¿Pero qué mancha dices? Si la peor mancha es que tú te llames Freestyler. Dice, le he sacado réplicas, es una mancha. Sí, es una réplica que no esperaba a nadie. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que no esperaba a nadie? Claro, porque esperaba yo ganarte. La putada es que esto no es el parque. Es un parque. No preguntes el por qué. No preguntes el por qué de que es el parque. Esto es el Red Bull, el nivel es mucho más grande. Y tú no puedes llegarme. El JMD te pregunto, ¿estás bien? La verdad que no. Pero no pasa nada, imbécil. ¿Sabes por qué no estoy bien? Porque el jurado ha sido el Twitter. No te he entendido desde que han sacado la X. Sí, claro. No me entiende, estás perdido. No se entiende, no tiene estilo. Claro que eres una anticultura de hip hop. Y vas perdido. Pero por los antidepresivos. La de X no la ha respondido. No sé, a lo mejor yo solo la he visto. No es un antidepresivo. Si me ganas, dejo hasta el antidepresivo. Muy de nicho esta, eh. Que entren todos los antipindubios. Yo estoy en el ranking con Quinti Rubio. Y no puedes se ver, aquí te está cayendo un diluvio. Última. Hermano, me cago en tus muertos. Lo siento, no me ganas. Lo siento. Tú estás aquí por el ranking de ascenso. Yo porque soñé y porque un día puse esfuerzo. Flojísima la réplica. Pero diría que por menos fallos, JMD, eh. Yo diría que JMD por fallar menos, eh. Porque muy flojita. Dos Nachos un JMD, eh. What the fuck. Pues no me parece para nada. Si la réplica ha sido muy mala. Dársela antes a Nacho si lo hubiera visto más normal. Porque había sido floja, pero bueno, sobre gustos, ¿no? Pero ahora un poco random, eh. Mike Shinobi contra Nocre, eh. Batalla del día, eh, seguramente esta. ¡Sortear la entrada! Pues ya veis que la gente lo ha apoyado a muerte, eh. Como representante del under barcelonés, eh. Ok, pilla tu sobre. Vamos a ver qué contiene este sobre. Empiezo yo a ver lo que es, Barna. ¿Estamos activos o no estamos activos? Venga, mi tren, ubicado. ¡Chir! Ahí vamos. Vete, ¿lo tienes? Yeah, 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 yeah. Let's go, yeah, yeah. Yeah, yeah. La fama me la dio tener fe en mi ciudad. La fama no me la ha dado el rap, hermanito. Hoy se lo damos en tres, dos, uno. Hermanito, que rapeando soy grandioso, sonando tan esplendoroso que parece que soy precioso. ¿Has visto? Yo soy famoso, pero porque rabio bien no dan la entrada, con la entrada me la gozo, yeah. Hermanito, son dos patrones, estate más tranquilo. No te has hecho famoso porque aún no le has metido al vinilo. Te falta rapear y demostrar constancia, esencia, trabajo, sudor y lágrimas. Eso es el estilo. ¡Sí! Te lo digo y ni lo impido. La fama desde el underground, ¿sabes lo que es? Mi gente, venga, un ritmo. En lo que te digo desde aquí, te mato con skill, con chismas desde mis dedos, igual que Palpatine. Palpatine, yo tengo tricks, habilidad, igual que Mac, con tu edad, lo cual tú tocarás con esa mierda que haces dentro del rap. Por mucha fama que tenga y por mucho que tengas humildad, tomarte una voluntad, no ser una superstar dentro del rap. A mi hermanito me da igual lo del rap. Me están poniendo fama como modalidad. Estoy todo el día en el punto, el polígono de la paz. Qué colinda con la fama, tú lo sabes, papá. Lo tenemos con respeto de toda la ciudad. Hermanito, qué, demasiado aqueroso. Tú no me has visto, no encajo con el ideal del rapero. Porque los raperos no son peligrosos. Caza de sol, cortito de pelo, una ceja medio mal, nunca vas a ser modelo. Una especie de cosa de Batman que está hecha como de platino. Eres el concepto de rapero reprimido y malparido. ¿Ves? Es que a mí este tipo de cosas, aunque la haya clavado medio mal, pero es lo que os digo, tío. ¿Por qué ya no hace nadie esto, tío? De pillar al rival y decirle, llevas en las gafas así, el pelo asá, la ceja así, la sudadera asá, patapum. ¿Por qué todo el mundo se pone a hablar de, sabes? De yo soy una sinestesia del apocalipsis zombie porque soy la omnipresencia de la esencia del hobbit. Bro, es sencillísimo, tío. Patapam, llevas el hermano. ¿Qué haces con ese pelo de tontillo, sabes? Y pa'lante, tío, claro que sí. Si es que funciona. Nunca vas a ser modelo. Caza de sol, cortito de pelo, una ceja medio mal, nunca vas a ser modelo. Una especie de cosa de Batman que está hecha como de platino. Eres el concepto de rapero reprimido y malparido. Ese, hermano, ¿cómo te lo digo? ¿Dónde va? Las únicas ideas que tengo es en los discos cuando hago scratch. Lo cual tú nunca entenderás. Hoy en día te mato, no es anonimado. Pillo tu ano y pues claro, lo mato. Hermanito, te va de manera muy rápida. Sé que ya me han puesto a hacer la clásica. ¿Cómo se va a hacer famoso este anónimo? Si no es capaz ni de seguirme en la temática. Hermanito, es muy rápido que te voy a hablar de la puta fama. Hoy has venido aquí a consagrarte y a tener fama. Hijo de puta, te vas a ir con las ganas. Ya, parece ser que vengo aquí, no tengo fama. Pero me difaman. Lleva una gorra con la bandera de México, ¿no? Mike, ¿tendrá familia en México o ascendencia mexicana? ¡Él con las ganas! Ya, parece ser que vengo aquí, no tengo fama. Pero me difaman por ser buen MC. Porque siempre fui parte del underground. Donde hasta Jagger Now puedo dejarle caos. Último. Es lo que dije desde siempre en mi mente, mi gente. Ve desde siempre a este men que siempre es diferente. Puede que yo sea tan otimado. Porque rapeando saqué de mi vida desde que iba por un puente. Ahí flojilla. Bueno, primera ronda niveladilla entre ambos. Vamos a ver. ¿Es la de Jamaica la bandera? Pensaba que era la de México. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pero si este tipo sale en la sala, todo el mundo como un Shambhala. Siempre la pala, tres rimas. Tu madre, tu madre, no sé qué. Motherfucker, hoy te mato con el rap de mi caché. Con mi madre, qué tontería. Mi madre me ducha con agua fría. Me dijo, hijo, no confíes en la lotería. La última llamada fue desde psiquiatría. Pues normal, porque tener que escuchar a su hijo ganarse la vida gritando como un subnormal no es real. Es lo que te digo, cabrón. Pues ya está, gratecito, para que tu mamá te limpie el culo con jabón. Si con las rimas te repitas, estás esperando a que tenga con otro el pite. Yo rapeo gritando, porque es lo que me sale. Cada uno no vive lo que transmite. Vale, pero es del sincro. Compa, técnico de sonido. Si rapeas gritando, aleja el micro. Es lo que digo en el contacto. Soy tan hip hop que toco el micro y ya lo he convertido en un macro. Me mola mucho la interpretación que le mete, Mike. Eso es verdad que cuando le he visto competir en Barna y tal, nunca le había visto con una puesta en escena tan segura. O sea, se lo disfruta él de verdad y se nota. Y yo siempre le había visto bastante rígido cuando le había visto competir. Mola bastante a nivel escénico. Bueno, para mí un pelín superior Mike Shinobi, pero es verdad que tampoco me ha parecido... O sea, en directo me pareció mucho más superior que viéndolo ahora en vídeo, en esta batalla en concreto. Porque no crees, me parece que ha estado bastante bien dentro de lo que cabe. En su rollo, que evidentemente es un rollo muy poco frontal y que se basa mucho como en exprimir su dolor, pero también me ha parecido que está guay. Un voto para Shinobi y dos réplicas. Pues mira, fíjate que para mí, quizá de Shinobi directa... Vuelvo a estar de acuerdo con MC Men, ¿eh? Me pasa mucho cuando estoy cerca de MC Men en eventos que pienso muy parecido a él en los votos, ¿eh? Me gusta mucho como jura de MC Men, ¿eh? Poca broma, ¿eh? ¡Tenemos réplica! Ya me pareció en la Red Bull del año pasado en la Nacional, cuando estuve de jurado, que él y yo coincidíamos muchísimo en los votos. Yo, hermanito, me dicen que le dé que quería ser tú. Mi colega como el Sertus te está poniendo el Sertum. Te toca contra el Nocren, la Red Bull es un hilo de sangre y te toca contra el Red Moon. Si me toca contra Red Bull, al menos podría ser original y ser tú. No ser una copia del sheriff de Shergut. Es un la mierda, no te entra un Sertum Dembra. Hoy quito a estos espectros con varitas. Sertum Sembra. ¡Potterhead! Tenemos aquí a un putísimo Potterhead, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Esta es una barbaridad, ¿eh? Pero tremendo Potterhead, ¿eh? Está Blon, seguro que le flipó. Mira la cara de Blon. ¿Ves? Mira a Blon disfrutando como un niño pequeño, ¿eh? Con lo friki que es de Harry Potter. Herma, hermanito, si tú no sabes la verdad, lo que es el rap. El rap es capital de la Francia, la ciudad. La muerte en cocaína, la vida en el amoníac. ¡Ey! El rap es Dr. D, no sabes el eslogan. Es Urban Consortium, sacando a chavales fuera de la droga. Pero es algo que no mentirías, porque todo tu eslogan es voy a ser inmortal como Wolverine, pero no el eslogan. Hermano, no hace falta que me lo digas con tanta alegoría. Te falta presión, mucha tristeza, poca alegría. Si yo solamente sé que mi vibra está tan alta porque me lo dice la numerología. La numerología dice que eres el cero. Yo soy el uno y por eso estoy encima de cualquiera de tus compañeros. La verdad que no sé cómo eres tan canulo. No estás vibrando alto. Es que te acabas de meter un vibrador por el culo. Tío, ¿veis? ¿Veis o no? ¿Veis que esto que acabas de hacer es absolutamente 2007 y mola un millón de veces más? Pero un millón de veces más que las movidas de estas abstractas que se hacen ahora todo el rato de tienes la cara de un lemur en medio del Arizona árida porque... Tío, claro, responder rápido, directo, fresco... Es que funciona mucho más y lo hacemos muy poco a día de hoy en batallas. No hace falta que te diga que es lo típico Me rapea muy cínico Lo mando hasta el clínico Si no existiese el cero No existiré al uno Y no existían los dígitos No sabes nada y a la vez El cero nunca existió dentro de las matemáticas de los árabes Y ahora ves como todo te viene de verdad El número uno es Dios Y Dios eres tú Es decir, que tú eres alá Fumadona aquí, árabe Yo soy alá Escuchando lengua No prostituyo mi eslam Lo sabe la gente No aguanta la ciudad Esto es una hostia No de rap sino realidad No es una hostia de realidad La realidad es que tú eres súper de malo Y en la primera que vienes Pues ya te vas Es lo que quieras más Wax te estrangulo Te meto tax en tu cara Y después debajo de tu felpudo No, ya está, ha ganado Ha ganado claramente Shinobi Haciendo el qué? Pues lo sencillo Lo que funciona, chicos Respondiendo directo, rápido Corta y al pie Sin complicarse la vida Sonando guay Molando escénicamente Que no es tan difícil ser bueno en batallas Pero es que los chavales ahora van con una olla encima De hacer unas movidas rarísimas Que no sirven de absolutamente nada, tío Es que... Creo que lo de Shinobi tiene que servir Para que los chavales de las regionales Que vienen ahora Que faltan tres en España todavía Y en Latinoamérica faltan un montón Aunque este el problema del que estoy hablando Me parece mucho más perteneciente a España O sea, pertinente, perdón A España que no a Latinoamérica O sea, creo que en España Se acentúa muchísimo el problema De estar todo el rato Buscando hacer dobles, triples, sentidos Y movidas turbias Creo que ver lo de Mike Shinobi Tiene que ser un ejemplo para todos Es decir, hostia, tío Pues no es tan complicado, ¿no? Pillo y me dice Eh... Porque yo soy no sé quién No sé cuánto Y tú dices No, bro Tú no eres no sé quién No sé cuántos Tú eres Pepe Y tienes toda la cara De que esta tarde te has comido Un paquete de donetes ¿Sabes? Y pa'lante, recto Cuidado En 3, 2, 1 Se la llevaba Shinobi Cuidado para los dos Qué batalla acabamos de disfrutar Cuidado para los dos Fue el servido para Nocre Dando un show increíble Y Nocre un señor Como siempre Un saber estar Pero el estilo de Nocre Es de lo de poner sobresaliente En la cartilla Espectacular Señores Esto continúa Vamos con la siguiente batalla Y queremos en El Ring A Paco CBA Y a Hander Paco CBA contra Hander Tarjeta Ok Tarjeta contra efectivo El dinero no lo es todo Eso te haría un idiota Eso solo lo pensaría una mascota Para mí No tenés ni una ni la otra Y elige tarjeta Porque rima en cómodas cuotas Ah No las clavas jamás Bien Te juro que solo soy preciso Cuando clavo el incisivo A mí me van a pagar por efectivo Por concluir con números negativos Eres muy malo Por eso hoy te va a ganar Andrés No por nada Sino porque hoy soy el rapper del mes Sabes porque yo te gano a la de tres Porque eres la tarjeta y efectivo No generas interés Eres malo Lo siento Por eso yo te follo Te voy a reventar Si vengo con Tommy séquito Te gano en España Y en México Paco Vas a subir al séptimo piso Y luego let it go Y vas a tirarte al mar Con un millón de céntimos Para hundirte cretino Yo vengo con el débito amigo Let it go Me llaman mágico Eso es el flash Porque lo ven al Paco Y al toque tiran cash Tiran cash No mejor si tiras gas bro Te voy a enseñar Que hoy te como como un hasbro ¿Sabes cómo que te como como un hasbro? Si hasbro es una marca de juguetes Será un jaribo ¿no? Porque yo te reviento en la cuerda floja Lo siento Respeta O si no Tarjeta roja Tú quieres ver Cómo yo las pongo perfecto Tú estás viendo Que hoy voy a acabar contigo Tarjeta Crédito Amigo Lo siento Tú no puedes tener créditos Ni en el sonido Todo lo que dices es un engaño Por eso no soy el único Que piensa que este es un extraño Es un payaso Al toque eligió el tarjetazo Que alguien lo saca Alejander del baño ¿Cómo vas a elegir la tarjeta? Mamen Te juro que solo eso es de cheto El Paco tiene efectivo con respeto Que rico un bus la idea con Kepchu Elige tarjeta Y no conocen el metro Has elegido tú Así que no vayas de chulo Yo no he elegido la tarjeta Hoy vengo a petarte el culo ¿Sabes por qué de crédito Soy el número uno? Cheque, cheque, cheque Cheque y mi cheque lleno de unos ¿Quieres más? Yo te doy Así es como vengo Para reventar al toy ¿Sabéis por qué soy El mejor de los raperos? Porque no quiero un cheque Ni tampoco tu dinero Bueno Poco mejor Paco Pero ahí andan ¿Cómo me aburre el Hander? Dios Hostia pues a mí me hace mucha gracia Hander tío Es que a veces tiene unas salidas Que se me hacen muy graciosas Tío O sea no me parece el mejor Ni mucho menos Pero me parece alguien Como que distrae ¿Sabes? Al menos lo hace entretenido Uno Quiero a la gente Con la mano arriba Y con alegría Que todo el mundo sabe Que esta batalla es mía Me ha tocado contra Paco CBA Pero ganar a CBA Es el ABC de cada día ¿Cómo vas a ganarme? Este es flaco Amigos y se nota Que sos un aparato Encima tiene el cheque 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 Después de hoy De toque Sabe que sos hijo del Paco Paco ¿Qué te crees? Que rapeas bien Hemos aceptado Que eres Paco CBA Paco CBA Os parece bien Imaginaros que yo me llamo Andrés VLC Bueno Por ejemplo Paco CBD Te manda con tu pelo A trabajar a Turquía Es tu angelía Soy Paco CBD Hoy de HC Y sin María Hablas del nombre Te reviento campeón Hablas de la María Yo te fumo en un blón Oye Paco Yo soy el campeón Me odian españoles Por cargarme A Paco cara al sol ¿Cómo? A Paco cara al sol No me doy cuenta Acá Contra mí no retumba Vos sos el peor En el boom-bap Y por vos No dejan cogollo Ni a pomarlele la tumba Claro que no Eso a mí me da igual cabrón Porque yo no fui de Buck Marley Siempre fui de Snoop Dogg Grande No hay que ser de Buck Marley Tío Muy mal cantante Buck Marley Tío Tú siempre fuiste un dog Dentro de la Red Bull El Capitán Amétrica Contra Red Skull Contra Red Skull Se parece bastante a Red Skull Y lo del Capitán Amétrica Es que es mi padre Hander Tío Es mi puto padre Hander Tío Tirando una retahila De blonadas apoteósicas Tío A mí me divierte bastante Tío Dogg dentro de la Red Bull El Capitán Amétrica Contra Red Skull Contra Red Skull Yo te dejo secuela Estás hace mucho año Porque sos una muela Hablas de fumar con el Dug Dogg Ni con Maki Débil Lograrías ir a la escuela Ah Era Skull De calavera No te las marques de Skull Por lo de escuela Tú no eres Skull En esta cantera Lo que dejas es Skull Cada vez que tú rapeas Tú esta respuesta es una puta barbaridad con las cuatro Esta puta respuesta es una barbaridad con las cuatro Poca broma Tanamétrica contra Red Skull Le dice Skull de Red Skull de Calavera Roja Que es un personaje de Marvel Y Paco le dice La Red Skull Yo te dejo secuela Estás hace mucho año Porque sos una muela Hablas de fumar con el Dug Dogg Ni con Maki Débil Lograrías ir a la escuela Le tira a la de escuela Por lo de Red Skull Lo ha entendido mal Ah Era Skull De calavera No te las marques de Skull Por lo de escuela Tú no eres Skull En esta cantera Lo que dejas es Skull Cada vez que tú rapeas Buenísima Buenísima Usando Skull con cuatro significados en la misma Está muy guay esta respuesta La verdad Estamos en Barcelona Y en la Red Skull No Skull Pero bueno Juega con eso ¿Sabes? O sea que Red Skull Y si le follo le dejo Red el Skull ¿Cómo? 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 Hoy Mado Skull Va a ser como Raikun Con un Kaden Estamos en Barcelona Y en la Red Skull O sea que Red Skull Y si le follo le dejo Red el Skull Skull es Kulo en catalán ¿Vale? Ha intentado alargarla una más la anterior Y ya no Y ya no ha sido igual de buena Sí o no Que ya has perdido Paco Que no te queda otra opción Red Skull como el héroe No No lo entiendo Mi bro no tiene flow Pero va a salir de fiesta Y va a tomar chandones Como Deadpool O sea Jaggernaut Esta es buenísima también Pa' mi es réplica esta batalla Pa' mi es réplica esta ronda La verdad Buenísima la de Vas a tomar muet chandón Porque sale de fiesta Y es Red Skull O sea que Jaggernaut ¿Sabes? Jaggernaut que es otro héroe Pues Jagger no va a tomar Si cool también significa frío También tenéis razón Que no es cold Bueno es fresco más que frío Pero si cool Los cool brothers de One Piece Por ejemplo Que son de en el hielo Que son los dos yetis Por ejemplo Sean cool brothers Se lo damos en tres Una réplica Otra vez coincido con MC Men Otra vez coincido con MC Men Es increíble lo mío Versus Televisión Vale Varón contra Reuto Radio contra Televisión Televisión Reuto Ok Versus Televisión Suéltame ese beat Pop pop Manos en el aire Yo ¿Cómo es? ¿Cómo es? 3, 2, 1 En el legendario Soy el escenario Por mi esencia No sabes nada Porque nunca has tenido presencia Solo resaltan tus carencias De este radio se vas Porque se nota Que no estás en mi frecuencia Las quieres elaborar Pero yo en esta zona Soy el que las suelta Todas con tanta experiencia ¿Quieres defender la tele? Pelele ¿Por qué te deja como las L? Es que yo me fumo con frecuencia ¿Te dejan a ti con esas frecuencias? ¿Crees que yo defiendo la tele por esas? Me gusta ver como te ves reflejado Porque no tienes luz para apagarlo Ya que te han echado de la empresa No tienes ni luz Ni tampoco luces No te bendice ni Jesús Tan solo tus bucles Intenta ver como las series Que te están entreteniendo Te están diciendo Que en esto te choques Que me choques, nena No las encadenas Barón cuando suena No se asemeja Te deja bajo su suela Tú quieres salir en antena Tres, yo tengo tres antenas Por eso mi conexión siempre es extrema No estás en la radio Yo en la radio flipas Porque siempre estoy rapeando Con puros artistas Yo soy la radio Porque mi freestyle es cintas Tú en radio o tele Nunca puedes ser artista No soy artista ¿Qué dices? Pedazo de Pelére Si sigues la pista Más o menos Y cuando puedes ¿Te crees que eres freestyle? Solo le intervienes Si tanto sabes de radio Dime la radio de Fracté ¿Quién coño quieres? Decirle cuándo se puede rapear El todo te está haciendo Que mucha peña Hoy en día se puede escuchar Pero tú estás con lo tuyo Con el swing Con el swan Yo te pido a ti en el beat Cambia de canal Por ahora voy a hacer que me la coma Él es la tele de esta zona Porque yo le meto frizz Que en el beat se las detonan Parece el protagonista De Big Bang Theory y Barcelona Cuando te fuiste pa' casa Soy el que te lo arrasa Yo te lo explico ¿Qué te pasa? Tú eres un Pelére La tele te mueve a las masas Pero yo la ignoro Estoy en el espacio Soy la NASA No eres la NASA Eres el golpe de un foque nasal Del rap espacial Que siempre se desplaza ¿Me quieres mirar? Igual que quieres encender La radio en tu casa No nada especial Te parto el radio Como Topuria Vaya Esto es astucia gaya No sucia batalla Astucia como los mayas Esta furcia calla No sabes como se rapea Te gusta la industria Y a ver como te callas en batalla Le fallan mucho los remates a Reuto Que una cosa te quede clara No eres un buen mago Todas te las preparas Luego las tiras del palo Hasta con temática Estás dos segundos pensando Yo entro por la música Y por todo lo que me ha entregado No soy un mago Soy un mago Soy un mago de los business Me deshago en halagos En el lago de los fitness Hermano eres muy malo Y me suenas muy triste Me sobran dos kilos Pero rapeo Y parezco fitness Pareces fitness Pero te quedas callado Si de lado Porque a mi lado No sirves pago Porque confirme el clavo Que te clavo Mientras cada fin Te pones cara de triste Y yo te estoy reventando Confirme Confirme el clavo Me dicen idiota Solo suelta relleno Cada vez que abre la boca Está de la puta Hoy al jurado Si al reuto Vota Esto es verdad Villo Reus En la Eurocopa ¿Eres quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿La paranoia Que te has pensado antes Contra Pedro José? No me sueltes algo Tan descarado Que te pego un tortazo Varón Que te daba aquí Descarado Descarado Con descarado Siquiera ha rimado Ha quedado retratado Te gano hasta desganado Todas aquí te trampavo Ni siquiera mi mente las cuenta Todas me han entrado Todas te han entrado Y nunca se concentran No eres de los 90 Eres un toyaco sentado Dime quién lo complementa Empiezas por el tejado El techo se te cae encima Tómatelo a pecho Hermano Hermano Empiezo por el tejado fácil Tengo tanto nivel Que soy yo una torre Eiffel de origami Te lo explico fácil Cuando me subo en el ranking Calidad de Versace Pero tengo enfrente Asics Yo me lo apunto Y tú haces estructuras Hablas del ranking Y aquí solo te llevas Puntos de sutura Fácil Suda Ágil Dudas Ágil y pollao En el portátil Haciendo estructuras Solo quiero hablar Del ranking chaval Voy hacia tus amigdalas Mejor esquívalas Ven una falta Y me dicen Tírala Cada jugada queda clean Parezco la minya mal La minya mal La mina mal Porque la pisas Y así es como dormina Te golpe cervical Y luego se arruina ¿Cree que le falta un orfidal? No eres de confiar Solo un tirapiscinas Joder hermano No tiene nada de nivel Lleva 20 años Pero nunca suelta calité Espero que hoy Lo disfrutéis bien A lo mejor Después de esta paliza Quizás no quiera volver Bueno, muy superior varón Por los errores En las cuartas de Reuto Pero tampoco me parece Que Reuto Lo haya hecho horrible Simplemente Las tres primeras barras De improvisación 100% Le quedaban bien La cuarta muchas veces Se le cae Directa de varón Y ahora ya son cuartos Y ahora ya son cuartos La pisas Si ¡Suscríbete!